Porque mucha gente en Facebook me está pidiendo esto Lo traje, pero hueón, no sé qué Ay, santo Dios Bienvenido a los fuegos Bienvenidos al juego de simular que uno tiene una loli Yes, hola Vale, tengo la opción de elegir entre varios skins de loli y crear el mío, la concha de su madre Oh my god Wow, lolis furros, yes Juego épico Vamos a jugar con la loli y la mico, muy bien ¿Y dónde está? ¡Loli-san! ¿Dónde está la loli? Oh, oh shi Hola No puedo jugar a esta wea Ya, 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 no he hecho nada No he hecho nada Son testigos, son Gracias Conchetumar Recoge el pato, loli ¿Cómo que no? Recoge la wea Recogelo Recoge el pato A la cama No, no, a la cama no ¿Puedo cambiarle el trajecito? Oh ¡No! ¡Estoy ilegal! Oh shit Ey, ey Distancia Un metro de distancia Ey, ey Recomiendan por el coronavirus Aléjate Aléjate Eso, vete Mira qué linda casa Esta casita pertenecía a mis abuelos Mis abuelos murieron de esquizofrenia Pero bueno Aquí está su... No sé para mí, weón Oh shit, hermoso Ya, ya, posa, posa Ya, ya, ya Lúcete, lúcete, lúcete Estamos grabando un video, ¿verdad? Eso Eso, eso, eso Esto es un caballo Es un caballo Un mamífero Toca al caballito Toca al caballo ¡Fijamos a cinco caballos! Tenéis que hacerle ganillo Chocar una zanahoria Y ta, 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 ta ¡Zúmate, mierda! ¡Ejo! Oh, oh shit Puta la weá Ayer quedamos en que si ella no se bañaba Se iba a bañar hoy día en la mañana Así que Loli Despierta ¡Despierta! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! No estaba si... Oh ya, pero puta madre ¿Te puedes tapar? ¿Te podrías tapar? Por favor Ven, vamos Baja, baja, baja Ya, vamos ¡Ah! ¡Oh, le hice una llave! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Le quebré el brazo! Loli, perdón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos a bañarnos! ¡Mierda! Ahora a la ducha Puerca Baño ¡Al baño Water needs to beat, right? Temperature Turn the water And the point ¡Ah, exquisita la huevona! ¡Ya! Ahora sí va a bañarse Claramente va a estar frío Si tocaste la cerámica, Loli ¿No? ¿Es lo que quería? Ahora sí que sí, ¿no? ¡Yee! ¡Lago esta tía! Ok, ya Ya, ya Si voy a salir Ya Quieres intimidado ¡Ya voy saliendo! ¡Déjame! ¡Qué pesada! ¡Déjame mear! ¡Déjame orinar! ¡Cuán mala educación, ¿no? Ya, que ya Ya, desvístete carajo Ya Vale, quédate ahí Muérete, muérete Música perturbante de baño Nice Permiso Holy shit Toma el pato Suavemente Una mano en la cintura Y la otra arriba ¿Cómo bailar con el tío Bayo? Mi misión entonces Hoy día es ducharte ¿Cierto, pequeña Loli? Dios mío Esto no puede salir mal Lavarme las manos con jabón Ok Ah, acá está el jabón Vale Mira, a ver ¡Ah! Hoy te toca lavarte el pelo ¡Mierda! ¿Y me tengo que agachar? Fuck me, weón Estás jodiendo Ya, pequeña Loli Ya, si te voy a lavar el pelo nomás Puta madre Me tengo que agachar, weón Ya Está rico el lavarte el pelo, ¿no? Ahora, ahógate Ahógate Perdón Lo siento Ya Espérate, espérate Espérate Ya, ok ¿Cómo te lavo el pelo, mierda? Eh... Muy bien, ¿no? Ahora Enjuaga, enjuaga 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 la cabeza, dije Enjuágate, mierda Enjuágate, mierda Puta madre, weón Perdón Perdón Pero si no entiendo estas mecánicas, Loli ¿Qué quieres que haga? Ya, ahora entiendo Hay que hacerlo con cuidado y con cariño Vamos a lavarte el pelo porque la tienes llena de mierda, ¿no? Eso ¿Te gusta que te laven el pelito, no? Ahora se ahoga, se ahoga Hijos de puta que soy, weón Yo creo que si le pongo el agua caliente al máximo Eventualmente se va a salir sol Así que Eeeee Bien Tuve que reiniciar todo, Loli Pero ya estás bien Te bañaste durante 12 horas Dame la mano y vamos a hacerlo acá ¿Ok? De nuevo, nuevamente a la jodida cámara Conchas madridas Creo que yo también voy Hola Jacinta, ¿cómo estás? ¡Jasinta! Esto es una vida de mierda, man No entiendo por qué sigo acá en este campo Donde no hay absolutamente nadie Ninguna diversión Solamente una loli, un caballo y yo Una combinación bastante extraña ¡Una alien! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Coronavirus! ¡Ohayo, mierda! ¡Vamos! Ya, 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 ya ¡Ohayo! 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 Ya, ok, cállate ¡Ohayo! ¡Cállate! Nuestra misión es el día de hoy, pequeña ¡Ohayo! Nuestra misión pequeña ¡Ohayo! ¡Ohayo! Nuestra misión, loli, es ir a buscar duraznos ¡Ohayo! Duraznos ¡Ohayo! Concha de tu madre ¿Te callaste? ¡Ohayo! ¡Cállate, por favor! Se la dejo en el bosque para que se la coman los lobos, weón Ni siquiera puedo andar arriba del caballo de mierda, weón ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Bien Eso es lo que provocas, por mí ¡Ohayo! ¡Ohayo! ¡Si fuera un puño te lo metería en la cuña! Queda un largo camino a la mierda del mundo ¡Qué linda experiencia enviar! Mira, loli, el día que yo muera Todo esto va a ser tuyo para que crees tus vaquitas Pero cállate, por favor, cállate Cállate, por favor, dije ¡El papel me pone! Vení, vení, vení ¡Ven, ven, ven! ¿Cómo que no pueden subir si es dar un paso en los lindos? ¡Eso, cuata! ¡Oh, qué! ¿Un cuchillo? ¡Ah, no, no! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Baila mierda! ¿Encontraste trigo? ¡Qué bueno! ¿Y la bolsa la trajiste? ¿La bolsa la trajiste? ¡Qué sad, weón! ¿Podré bajarla? ¿Ve, loli? ¿Es la wit? ¡Loli! ¡Lluve! ¡Corre! ¡Vive! ¡Sálvate! ¿Por qué es negra? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te salvaste! ¡Loli-chan! ¡Ven, ven! Perdóname, lo siento Fue un error mío Ven, o está muerta Un fantasma Bueno, no tengo idea Mira, esto, loli Es un cactus Esta mierda Pincha Tú la tocas y ¡Ahí! Y duele Mira, dame la mano ¡Dame la mano! ¡Ya, ya, ya, ya! Esta noche me indican Que va a ser el día de mi muerte Mi último día a tu lado ¡Ya, vete! Escupe sangre Pequeña loli No puedo más Solamente Déjame aquí Te he fallado, loli Te he fallado, loli-san ¡Loli-san! Yo solamente Quiero despedirme De esta noche Tocar la luna Y dar mi último suspiro Mirando a las estrellas Adiós, loli-san Muere ¿En serio te das sueño Mientras yo estoy muriendo En mi lecho de muerte? ¡Coño de tu madre! ¡Vete al carajo! ¡No! ¡Me recuerdo